Salvo los inconvenientes que se presentan entre Bucaramanga y Sanjil por los deslizamientos de tierra en el sector de Curos y la caída de rocas en pescadero, en el resto de vías de acceso a la capital turística de Santander hay movilidad, aunque con los riesgos advertidos por las autoridades. Sin embargo, fuera del departamento, la percepción que hay es que toda la malla vial de Santander tiene problemas y por eso el temor para venir. Los operadores turísticos de Sanjil sostienen que no se puede generalizar frente al estado de las vías y del mismo invierno en Santander. En días anteriores tuvimos la oportunidad de estar con los hoteleros y ellos decían que por favor nos ayuden a que Sanjil está con sol, que Sanjil está rico para venir a vacaciones, no tan solo que no hay vías porque eso nos perjudica bastante a nosotros que trabajamos el turismo. En la vía Bucaramanga-Sanjil-Bogotá-Sanjil no ha sido muy afectada. Yo diría pues que para nuestros turistas, para las personas que quieran venir a Sanjil, no hay tanto riesgo como en otras zonas del país. Pese al bajonazo del 70% en el flujo de pasajeros, Santander sigue atrayendo a los rolos. De Bogotá hacia Bucaramanga, pues en estos momentos está bajando más personal y de Bucaramanga a Bogotá está regular. Y quienes no se han dejado intimidar frente al estado de las vías han sido los extranjeros que siguen llegando a la capital turística de Santander. Hemos tenido visitas de japoneses, de suizos, de Francia, de España, nos han visitado mucho y acá pues prácticamente es donde llegan, a la oficina. En Sanjil y la provincia de Guarantá siguen activos los servicios de turismo de aventura como canotaje, torrentismo, rappel y espeleología. Que hay que tener mucha seguridad ahora que está lloviendo, sí, pero todas las empresas lo tienen. Como ha sido tradicional por esta época, se espera que después de la celebración de Navidad, aumente la llegada de turistas, que no solo buscan aventura en la provincia de Guarantá, gracias a la oferta de otros productos culturales y contemplativos, como Barichara y el Parque Nacional de Chicamocha, que se ha convertido en el nuevo icono de Santander.